Les había comentado que estamos celebrando el séptimo aniversario de la creación de la Tarea Vida, el Plan del Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático. Y para ello, para conocer más detalles, recibo acá en la revista al licenciado Luis Ángel García, quien es especialista de la delegación del SIGMA en Granma. Bienvenido, gracias por estar y quisiera que nos hablara un poco más de la Tarea Vida, porque se ha estado mencionando desde su creación por los medios de comunicación masiva, pero quizás muchas veces la población tenga una idea muy somera del asunto, pero es más profundo que ello. Sí, buenas tardes. El Plan del Estado surge en una fecha como la de hoy, pero del año 2017. Como bien usted explicaba, hoy sería su séptimo aniversario de su puesta en marcha. Y que bueno, todos conocemos por el calificativo de Tarea Vida, pero bueno, como usted decía, es el Plan del Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático en la República de Cuba. Es un plan que constituye una voluntad política del país para enfrentar los efectos nocivos que representa el cambio climático para nuestro archipiélago, como es el caso de las altas temperaturas, los eventos hidrometeorológicos extremos. Y que en Granma cuenta, como el resto de las provincias del país, cuenta con un grupo provincial dirigido por el gobierno de la provincia y que está constituido por diversos organismos, como es el SIGMA, el Ministerio de la Agricultura, el Instituto de Recursos Hidráulicos, entre otras instituciones. Y que busca fomentar una cultura en la población de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático a los que ya estamos expuestos y que debemos contrarrestar estos efectos que ya estamos sufriendo, como el caso de la agricultura, los periodos de intensa seguida o intensa lluvia, el ascenso del nivel medio del mar, que está también afectando a los asentamientos costeros y entre otras cuestiones que nos afectan por el cambio climático. Recuerdo que hace unos años se estuvo realizando el estudio de peligros, vulnerabilidades y riesgos que llevó a cabo el SIGMA en colaboración con el gobierno y otras instituciones. ¿Consideran que tuvo un aporte este estudio para impulsar las acciones de la pared a vida? Sí, estos fueron estudios que se realizaron de intensas lluvias, inundaciones para todos los municipios de la provincia y que constituyen un manual para la toma de decisiones por parte de los directivos de la provincia ante estos efectos. Por ejemplo, el año pasado sufrimos las inundaciones en el mes de junio, que todos conocimos, por ejemplo, el municipio más afectado fue Jiguaní. Y bueno, ese estudio corroboró las predicciones que hacían estos estudios que se hicieron de peligro, vulnerabilidad y riesgo y también hubo otros efectos que no estaban previstos, que ya estos estudios, bueno, ya van actualizando. Se van actualizando. Se van actualizando, zonas que no estaban previstas, que se inundaron, pues ya se van detectando para que sean incluidas entonces en estos estudios. Y otras zonas que sí fueron afectadas, que estaban ya recogidas como que eran zonas proclives a que fueran afectadas. ¿Cómo puedes evaluar la tarea de vida en estos siete años? O sea, el resultado desde su creación en el 17 hasta la fecha, si crees que ha tenido el impacto para el cual se consiguió. Sí, ya en el año 2020 la provincia y bueno, el país cerró el periodo de ciclo corto y ahora estamos en el mediano plazo hasta el 2030. Se han logrado trabajar en la cultura sobre todo de la población y bueno, por ejemplo, en la carretera Granma, que es una de las que va a ser más afectada y bueno, todavía quedan mucho por hacer, pero se ha ido avanzando. Bueno, muchísimas gracias Luis Ángel por traer esta valiosa información. Siete años de la tarea de vida y que siga aportando para así salvar y también proteger al medio ambiente. Una pausa, luego tenemos más.